Se casó en Huitlacoche Con una hurraka famosa La boda la celebra hoy Ayer por la rumorosa La boda la celebra hoy Ayer por la rumorosa ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó en Huitlacoche ¡Vámonos! Con una hurraka famosa La boda la celebra hoy Ayer por la rumorosa La boda la celebra hoy Ayer por la rumorosa ¡Vámonos! Como nos los invitaron Varios estaban muy buenos Como nos los invitaron ¡Vaya!